Ok, Polo Vaquerizo entre lágrimas se despide y piensa en demandar a TC. Dios les pague, los quiero mucho y nos veremos en algún momento. Me atrasaron en el alma. A ellos no les importa. Bueno, para empezar me da mucha nostalgia poder ver a Polo Vaquerizo en esa entrevista de extra. Muy triste, muy consternado, muy de pronto hasta decepcionado de cómo es la televisión. Pero yo creo que hay algo que tenemos que tener muy claro cuando entramos a trabajar en este medio, al menos cuando somos empleados y no somos empleadores, que es muy mal agradecida a la televisión. O sea, esto es una empresa como cualquier otra. Y cuando a ti te necesitan, te pintan pajaritos en el aire y te dicen mil cosas y mil maravillas para que tú obviamente estés ahí a la expectativa, pienses, aceptes y trabajes como se debería, como cualquier otro empleado. Como se dice por ahí, dar el todo por el todo en una empresa. Y eso le pasa a muchísimas estrellas. Miren ahí está, por ejemplo, Richard Barker, quien también estuvo fuera de la televisión muchísimo tiempo. Incluso tuvo, se vio la necesidad de cuando ya no lo necesitó más la televisión, de irse a otro país a trabajar de cualquier cosa para poder sobrevivir y subsistir. Entonces, no es la primera vez que pasa con una persona de televisión que le entrega años y años a una empresa visual donde de alguna manera se sirvió mucho del programa de Polo Vaquerizo, un programa muy querido. ¿Y por qué sale del aire? Muchos se preguntarán. Es el mismo caso del Chavo del Ocho. Ya los tiempos han cambiado muchísimo y ahora muchos le llaman la generación de cristal y aquí hay un poco de debate, al menos desde mi perspectiva. No creo que vivamos en una sociedad de cristal. Lo que yo siento es que ya nos estamos educando mucho más de lo que había antes. Ahora hay más información que cuando nuestros padres o nuestros abuelos tenían al alcance de la mano. Antes tenías que ir a una librería para poder investigar algo. Ahora tienes el internet y ahí está absolutamente todo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No se trata de decir, ay, es que la sociedad es de cristal. Nada se le puede decir porque enseguida todo es trauma, todo es depresión. Entonces, yo siento que el programa de Polo Vaquerizo ya no está para esta época o al menos siento que si él quería seguir al aire, debió reestructurarse. El caso, el claro ejemplo para mí es el caso de la doctora María Polo. Esta señora también cuando se vio descubierta, caso cerrado, de que su programa era show, de que no eran casos reales, cuando muchos sí nos creímos en su momento que eran casos de verdad. Hasta llorábamos con los casos. Cuando ella dijo, no le quedó de otra porque la generación ya no es tonta, ya no cree en todo lo que te dice en la televisión, ella lo que hizo fue reunirse con su producción y reestructurar su programa. Para que siga funcionando por muchos años más, ella tuvo que verse en la obligación de dejar de hacerle creer a la gente que eso era real y simplemente tomarlo por el lado jocoso y hacer show. Por eso ustedes ven que los últimos episodios de casos cerrados son bastantes locos, de que sí, de que está obsesionado por mi ANO, de que un beso no sé qué por acá, que me quiere comprar una pintura de mi no sé qué a 50.000. Entonces son casos que tú dices, wow, pero es puro show. Entonces siento que Polo Vaquerizo debió irse por esa línea antes de que cerraran su programa. Evidentemente, por ejemplo, hay muchos programas que salieron de la televisión, como el de David Reynoso, como el de también el compadre Garañón, porque se decía mucho que se usaba el humor negro, en el caso de David Reynoso, para molestar. Ustedes recuerdan que David tenía una parodia como de amor, comprensión y ternura. Y en su momento, estos chicos que eran rehabilitados tuvieron problemas fuertes y serios por las burlas que se les hacían constantemente en la calle y esto se creó como un burl. Entonces no se puede vivir así. A veces las redes sociales son muy crueles y cuando tú vas pasando por la calle y alguien te pone un apodo, la gente no deja de etiquetarte como eso que te han dicho. Entonces siento que la herramienta de la televisión es bastante, puede ser bastante, ¿cómo decirlo? O sea, ayuda mucho a destruir a una persona o puede resaltarla. En este caso creo que el trabajo que Polo Vaquerizo ha hecho debió ser actualizado, reestructurado, tipo más show. Pero en el caso, he visto muchísimo de que a mí me da, la verdad, mucha pena de que haya salido del aire, lamentablemente no sé si no le dieron la oportunidad de actualizar su programa o simplemente dijeron no le podemos, porque también pasa con las empresas, no le podemos seguir dando trabajo porque luego nos va a salir muy cara la indemnización, la liquidación o lo que sea que tengamos que darle. Entonces simplemente lo despacharon hasta ahora. Él ha dicho que entre lágrimas muy triste, siente que la televisión fue cruel con él y que fue malagradecida, siente que debió salir de otra forma de este proyecto y no de la forma en la que salió. Lamentablemente, señores, yo no considero que vivamos en una sociedad de cristal. Lo que siento es que ya estamos dejando de ser ignorantes y dejando de consumir ciertos programas que molestaban mucho en el tema, sobre todo de las mujeres. Se veía normal que te piropen, que te estén mirando, que no sé qué. Entonces eso, las que somos mujeres y vamos por la calle, muchas veces ocasiona un malestar que reprime dentro de nosotras porque te dicen cualquier barra basada en la calle y tú no puedes decir nada por miedo, por temor, porque obviamente son hombres que tienen mucho más fuerza que nosotras. Entonces yo creo que ese tipo de programas ya deberían salir de ahí. De todo lo que sea hacia las mujeres ya no debería existir. Entonces yo creo que deberemos construir algo nuevo en la televisión. El entretenimiento, la frándula y todo este tipo de cosas sí está bien, pero hasta cierto punto, porque también a veces se vuelve personal y hasta agresivo. Así que en los comentarios te voy a leer tú qué opinas, qué crees que debió hacer Pueblo Vaquerizo para mantenerse todavía al aire, debió actualizar su programa o a ti te gustaba tal y como estaba y la verdad no te molestaba en lo absoluto, ni siquiera te afectaba en tu vida personal. Te voy a estar leyendo, dale like a este video y síguenos. ¡Gracias! ¡Gracias!